Hola, soy Papá Lucas y aquí en un nuevo vídeo del The Division. Hoy, tercer capítulo de mi serie Las Q3 Armas, os voy a enseñar el arma que vamos a probar hoy, se llama FAL SA58, un rifle de asalto, tiene un daño de 25k, no está mal, pero muy poquito DPM, yo que le he puesto, le he puesto la paladín para que tenga un poquito más de DPM. Y le he puesto aquí unos cuantos modificadores para intentarla mejorar, bueno, la vamos a probar en una misión heroica, bueno, y espero que os guste el vídeo. Bueno, es Hotel Grand Washington, en modo heroico, y vamos a ver qué tal. Va el arma. Tiene muy poco DPM para ser un fusil de asalto, pero suele pegar bastante. Joder, ya no hemos cargado estos. Venga, vamos. Hay dos que están por ahí dando la vuelta por la habitación. De su distribución no sabemos nada. Voy a mirar por aquí. ¿Has mirado por esa parte? Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Una se cae! ¡Vamos! ¡Vamos! Una moda Ese arma no me Ope, gran huesito Este set que llevo Es un set que tengo para la raid De fusil de asalto Y las armas pegan mucho Con este Pero claro, es para llevar la portadora No para llevar esta cutre arma Tiene unos 70 de enemigo de élite Que sencillo Se pone a dispararle al gordo delante No se va a dejar matar Vamos a ver que nos están dando Porque la hago en heroica y te dan mierda A ver este guante Daño de rifle Claro, pero si no tiene talento No me sirve de nada Capto unas conversaciones encriptadas cerca de ti Asume que saben que vas para allá Asume que saben Y esta Armas no quiero Las únicas armas que voy a coger Son para hacer la serie de las cutre armas Que me gusta Porque así pruebas otras armas Que de otra manera no las probaría Y así os demuestro Que también se puede jugar con otras armas Aunque no sean muy buenas No se ni lo que cogí Ya lo miraré luego Y por qué le dispara La única arma que usaré Es las flechas El puto agente ha vuelto Nos están rodeando Veo al enemigo Detenéis por culo Y voy a arreglar la pincha He encontrado a uno Como ya dije Un día haré también un episodio De las tonterías Que hace los dos Sigue grabándola Y es que dan gracia A veces A ver este Casi, casi es bueno Y allí a ver que hay Chila, mochila Nada Que salga algo bueno Un porcentaje muy bajito No se encontré No se encontré Alerta, hay movimiento en el tejado Creo que acaban de enviar varios escuadrones al edificio Todo el sector Un porcentajebre Más Te consigo Tomence Con l Y y L Y 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 Bueno, en esta No sé si sabéis que era donde suelen dar La despiadado En modo heroico Tengo que hacer También en las putres armas La AU Una de mis armas favoritas En el Division 1 Pero que aquí es una puta basura Todo llegará Si tenéis Alguna sugerencia de algún arma Que os parece que es una cutre arma Me lo decís Y lo haremos Operador caído Uff, han salido todos aquí Una nueva oleada de refuerzos acaba de bajar desde el tejado Contacto, contacto Hay muchos efectivos A ver Mierda, tío Parece que están tomando posiciones en un puesto de mando móvil En la parte superior Si tienen una estación de mando seguro que puedes extraer datos Ya sabemos que en este juego solo hay un 5% que utiliza la mayoría de gente Y luego hay Otro 10% Que no son muy malas Que ya lo utilizan menos Y luego el resto son las cutres armas Que es por esto que me he animado Para decir Como también una queja Que podrían ser un poquito mejor Y la gente Si le apetece ese arma Porque le gusta Por lo que sea Poderla usar Son tan malas Pero son tan malas Que no compensan Descarga el 25% Descarga el 25% No veo a nadie Si es tan corto Continúa Tiraré esto A ver si sale Si toma Toma la nada Te he bloqueado Y yo te tiro la nada No sé si sabéis Que las hachas funcionan Cuando te van quitando Almaduras Más daño vas haciendo tú Por eso es que Muchas veces no compensa curarse Lo que pasa Que te arriesga Es a que te tiren Por eso llevo la bola Que me resucita Porque imagínate En una heroica Que estén todos caídos Y que eres yo Más tiraron No tengo la bola No tengo problema Ahora tengo que tener Más cuidado Porque Hasta que no se regenere La bola Porque yo Con este se Apenas tengo Electrónica Tengo muy Coquitanzoces Mis habilidades De curación Como de esos Tardan bastante No hacen daño Tengo Dos cargadores A un puto rojo Y no lo he conseguido matar Mira Estos ya han matado Y yo todavía estoy liado Aquí Viste Mierda Ahora sí A ver si me curan Si me quiere curar Agente abatido Lo que pasa Cuando el arma no pega nada Aquí me voy a morir Aquí me voy a morir Aquí me voy a morir Agente asesinado Si no me vienen a curar Enemigo a la vista Una soco Bueno El que me ha dado el jefe Este es el jefe Que te da La despiadado Bueno El que no lo sabe Pues que dan mierdas Tío Voy a romper todo Este mod Están entrando de puertos Al edificio Por la planta baja Recibido Agente Creo que tienes trabajo Que hacer Lo haremos Si tenemos trabajo Que hacer Lo haremos Otro mod A ver si es bueno Es el que llevo Es muy agresivo O sea No tiene Tiene armadura Pero no tiene mucha No tiene mucha Es más Está hecho Para la raid Para hacer mucho daño Intentar tirar A los gordos Que es el que mejor Tenía para Fusil de asalto Buah ¿Para qué tiro esto? No sé ¿Para qué tiro eso? Me equivoco Que ya tiene una granada ¿Para qué tiro? Oye, pendejo Oye, pendejo Oye, pendejo ¿Para qué tiro? Debo lo bailar Me lo bailo ¿Para qué tiro? ¿Para qué tiro? Alcanza ¡Para qué tiro! ¡Para qué tiro! ¡Para qué tiro! Tengo un tirandero. Ahora se nota que cuando matas a alguien te va más rápido. Bueno, y vamos a ver el daño que hacemos. El que menos. Está hecho menos, tío. Pero este no sé. Pero madre mía. Ahora os enseño el set. Porque vais a ver. Este es un set muy potente para la raid. Tiene 72 de daño de élite. Me pega la portador 30. Y para los gordos los tira. Pero con este arma es que no he hecho nada. No he hecho nada. Y bueno, ya habéis visto que se puede jugar con estas armas. Pero son muy, muy, muy inferiores. Bueno, y espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna sugerencia de algún arma que haga el próximo capítulo. Me lo decís. Gracias.